Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo del canal diseccionando tu mente hoy hablaremos de un caso práctico a resolver concretamente de una persona que padece trastorno histriónico de la personalidad pero antes de entrar en materia decirte que diseccionando tu mente ya tiene operativo su servicio de asesoramiento psicológico si quieres saber más te dejamos el enlace en la cajita de la descripción no dudes en contactarnos exploraremos el trastorno histriónico de la personalidad su impacto en la vida diaria y la importancia de buscar ayuda profesional a través del caso de ovidia comprenderemos mejor este trastorno y las posibles soluciones terapéuticas el trastorno histriónico de la personalidad se caracteriza por un patrón de búsqueda de atención constante y emociones exageradas quienes lo padecen suelen sentirse incómodos cuando no son el centro de atención y pueden recurrir a conductas dramáticas para atraer miradas ovidia es una joven que ha luchado con estos síntomas durante años su necesidad constante de validación y atención ha afectado sus relaciones personales y profesionales hoy compartiremos su historia para ilustrar los desafíos y las posibles soluciones para este trastorno buscar ayuda profesional es crucial para quienes padecen trastorno histriónico de la personalidad un terapeuta puede proporcionar herramientas y estrategias para manejar los síntomas y mejorar la calidad de vida reconocer la necesidad de ayuda es el primer paso hacia la recuperación en su evaluación inicial ovidia fue diagnosticada con trastorno histriónico de la personalidad a través de entrevistas y cuestionarios su terapeuta identificó patrones de comportamiento y emociones que confirmaron el diagnóstico este proceso es fundamental para diseñar un plan de tratamiento efectivo y personalizado el trastorno histriónico de la personalidad se caracteriza por la necesidad constante de atención y aprobación comportamientos seductores y emociones exageradas las personas con este trastorno suelen ser dramáticas y buscar ser el centro de atención en cualquier situación social el tratamiento psicológico del trastorno histriónico de la personalidad busca reducir los comportamientos disfuncionales y mejorar la calidad de vida del paciente la terapia cognitivo conductual es una de las más efectivas ayudando a identificar y modificar patrones de pensamiento negativos las técnicas de terapia cognitivo conductual incluyen el entrenamiento en habilidades sociales la reestructuración cognitiva y la exposición gradual a situaciones temidas estas técnicas permiten a los pacientes desarrollar una perspectiva más realista y positiva sobre sí mismos y sus relaciones para mejorar la autoestima de ovidia se trabajan aspectos como la auto aceptación y el reconocimiento de logros personales la terapia se enfoca en fortalecer la autoconfianza y fomentar una valoración positiva de sí misma independientemente de la aprobación externa desarrollar habilidades de afrontamiento es crucial para ovidia esto incluye enseñar técnicas de manejo del estrés resolución de problemas y regulación emocional estas habilidades le permiten enfrentar desafíos diarios de manera más efectiva y reducir la dependencia emocional de los demás reducir la necesidad de atención excesiva en ovidia implica enseñarle a encontrar valor en sí misma sin buscar validación externa constante a través de la terapia aprenderá a identificar y desafiar pensamientos distorsionados que alimentan su deseo de protagonismo establecer límites saludables es vital para el bienestar emocional de ovidia aprender a decir no y respetar sus propias necesidades ayudará a reducir la dependencia emocional y fomentará relaciones más equilibradas y respetuosas esenciales para su recuperación la terapia de grupo ofrece un espacio seguro donde ovidia puede compartir experiencias y recibir retroalimentación constructiva interactuar con otros que enfrentan desafíos similares le proporcionará apoyo emocional y nuevas perspectivas enriqueciendo su proceso terapéutico la terapia familiar juega un papel crucial en el tratamiento ya que involucra a los seres queridos en el proceso de sanación fortalecer la comunicación y la comprensión mutua dentro de la familia puede crear un entorno de apoyo más sólido para ovidia la terapia de aceptación y compromiso hace que se centra en ayudar a ovidia a aceptar sus emociones y pensamientos sin juzgarlos esto le permitirá comprometerse con acciones que reflejen sus valores personales promoviendo una vida más plena y significativa las técnicas de mindfulness pueden ser muy beneficiosas para ovidia ya que le permiten centrarse en el presente y reducir su ansiedad practicar la meditación y ejercicios de respiración puede ayudarla a gestionar sus emociones de manera más efectiva y ser consciente de sus pensamientos los ejercicios de auto reflexión y son herramientas útiles para que ovidia pueda explorar sus sentimientos y patrones de comportamiento escribir sobre sus experiencias diarias le permite identificar desencadenantes y reflexionar sobre sus reacciones facilitando un mayor autoconocimiento y crecimiento personal para manejar emociones intensas es fundamental que ovidia aprenda técnicas de regulación emocional estrategias como la pausa consciente la reestructuración cognitiva y la visualización positiva pueden ayudarla a controlar impulsos y mantener la calma en situaciones desafiantes mejorando su bienestar emocional el seguimiento y evaluación continua del progreso de ovidia son esenciales para ajustar el tratamiento según sus necesidades revisar periódicamente su evolución permite identificar avances y áreas que requieren mayor atención garantizando que se mantenga en el camino correcto hacia su recuperación los recursos adicionales y el apoyo comunitario pueden proporcionar a ovidia una red de contención y motivación participar en grupos de apoyo acceder a materiales educativos y conectar con personas que enfrentan desafíos similares pueden ofrecerle el respaldo necesario para mantener su compromiso con el tratamiento los testimonios y casos de éxito brindan esperanza y motivación a quienes enfrentan el trastorno histriónico de la personalidad las historias de superación demuestran que con el tratamiento adecuado es posible alcanzar una vida más equilibrada y satisfactoria concluimos el vídeo con un mensaje de esperanza para ovidia y todos los afectados los próximos pasos incluyen seguir el tratamiento apoyarse en su red de apoyo y nunca perder de vista el objetivo de una vida plena sin más que añadir y esperando que os haya gustado el contenido os emplazamos para próximas citas y os deseamos la mejor de las suertes en vuestro camino hacia la excelencia mental y recordar siempre que con voluntad todo se puede